Bienvenidos a la mañana con 17 minutos Dos movilizaciones en buena parte de la República Mexicana Con motivo de la disidencia y de la oposición a la reforma educativa en México Sobre este tema, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE Iniciaron lo que han llamado insurgencia magisterial Este sería el primer día de la llamada insurgencia magisterial El de ayer sería el primer día de este proceso de manifestaciones y de crítica y de oposición a esta reforma educativa Y sus leyes secundarias En la Ciudad de México, aproximadamente 12.000 profesores se manifestaron frente a la Cámara de Senadores Y a la Secretaría de Gobernación Ahora el cierre a la circulación en reforma fue desde el eje 1 norte hasta periférico Toda la zona del centro de la ciudad se vio severamente afectada Los maestros y maestras pidieron perdón a los capitalinos por las afectaciones Y reiteraron su llamado a la resistencia civil pacífica Parte de lo que se oyó en estas manifestaciones Por eso pueblo de México, te pedimos disculpas por esta molestia que te venimos causando Sin embargo, no tenemos otro medio para dar a conocer nuestra verdad Y es el último recurso que nos queda Durante la jornada de ayer se registraron marchas, bloqueos, carreteros Y a instalaciones gubernamentales en diferentes partes del país Toma de casetas y plantones, paros totales y parciales Entre otras protestas Entre otras protestas en las que participaron no solo integrantes de la CENTE Sino también se registraron presencias de algunos miembros del CENTE Esto en por lo menos 11 estados de la República En Chiapas se calcula una movilización de cerca de 40 mil maestros Que se movilizaron En Veracruz el paro de labores se amplió Los manifestantes generaron caos vial en la capital del estado Y se efectuaron cierres carreteros En Baja California Sur fue bloqueado el acceso al aeropuerto internacional El acceso al aeropuerto internacional de Los Cabos En Yucatán se registró el cierre y la suspensión de clases de 100 planteles educativos En Quintana Roo por segundo día consecutivo Realizaron bloqueos en la zona turística de Cancún En Chetumal el gobernador se vio obligado a suspender su segundo informe Ante las movilizaciones magisteriales En Chihuahua maestros bloquearon el puente internacional Córdoba-Américas En Coahuila se llevaron a cabo manifestaciones también en el estado En el estado de Colima Pese a que el líder de la sección 6 del CENTE aseguró que no había protestas Maestros de primaria realizaron paros de labores En Querétaro se registró que profesores y docentes marcharon hacia las oficinas De la sección 24 del CENTE del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación En Tlaxcala también se registró protesta magisterial Y bueno pues en general es un mapa del país En donde la oposición a la reforma se manifestó de estas maneras Que tendremos Gracias por ver el video